Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, qué más me da, imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver, un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel, un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita aquí en el movie. ¡Vamos, vamos! Desnúdate ahora y apaga la luz. Y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí. Que me engañas, que fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa y en mi corazón el que llora se rellena por dentro, pero te dejo y me marcho yo para siempre. Dicen que es mejor mantener la calma, que su corazón se escapó de mí, pero que no pudo ser, que entregó sus armas justo cuando más le hacía falta. Dicen que la fe mueve en las montañas y que en la tempestad dura lo que el sol tardará en alejarla, pero estoy aquí y llueve en mi ventana, solo con mis ganas de encontrarla. ¡El movie! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Toca vez que Lesslie de Songo Ambe! Que... Una razón para vivir, una esperanza al despertar Yo le llenaba aquel vacío esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños y abrigué su corazón Por eso hoy está conmigo, qué más te puedo decir Si tú vivías para ti Tan solo vivo para ella, pues quiero que seas feliz Eres el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué La que llevo mis noches recorriéndome Un gran amor, tú y yo mujer ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que a ver que me devuelvan algo de Lo que yo me dejé quitar ¿Cómo ponerme en frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento y como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a quererte y no dejarte más ¡Sí, señor! ¡Con dolor en el alma! ¡Sí, señor! Haz amigo el favor de no hablarme de ella hoy Todavía es muy pronto y la sueño Todavía su amor lo recuerdo Haz amigo el favor Acompáñame a caminar A olvidar el veneno sin dueño Donde nada me invite al recuerdo Que tengo el corazón en carne viva Que yo no se olvide ¿Cómo? Por nuestra vida Que estoy desconcertado Que no sé dar ni un solo paso Sin ella Sin ella Sin ella Que tengo el corazón en carne viva Que yo no sé olvidar Como ella olvida Que estoy desconcertado Que no sé dar ni un solo paso Sin ella Sin ella Levantame la palma La quiero ver La quiero ver La quiero ver ¡Rigo! Hay una flor Un día en el camino Que apareció Marchita y deshojada Ya casi pálida Ahogada en un suspiro Me la llevé En mi jardín Para cuidarla Aquella flor Respeta a los dormidos A la que cuido Hoy con toda el alma Recuperó el dolor Que había perdido Porque encontró Un cuidador Que la regalá ¡Cántemelo, dale! Hoy fui poniendo Un poquito de amor La fui abrigando En mi alma Y en el invierno Le daba calor Para que no se le da ni un solo ¡Eso! De aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya Que suban esas palmas Para arriba de todos los pibes Los pibes, los pibes Dale con las palmas En el fin de la relación Ahora sí ¡Oh, va! Sí, señor De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue en la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya Gracias por ver el video